Música Bueno, entre un grupito de amigos, 4 o 5 de los chicos que vuelan acá junto con nosotros en la agrupación de Aeromodrismo Zárate, quisimos hacer algo pequeño por ser nuestra primera vez y de repente nos encontramos con este hermoso evento que está surgiendo en este momento. ¿Cuántas localidades participan? Teníamos contado alrededor de 60 o 70 personas que estaban viniendo y bueno, rompió todas nuestras expectativas. ¿Cuál es la idea que tienen? A estos eventos, bueno, por el momento es una gran emoción porque es algo que nunca lo habíamos hecho acá y muchos de la gente importante que hoy está compartiendo con nosotros nos piden que sea una fecha fija anual. ¿Qué se saca de provecho en todo esto? Bueno, el aprendizaje de ver, de poder darle a la gente lo que no es normal, no es algo muy común para lo que es acá la zona y bueno, esto es algo muy lindo, muy lindo de verdad. Música Música Música